En el día de hoy, siete youtubers estarán atrapados en el espacio Y la única manera de regresar a casa es de volviéndole el combustible a la nave espacial Pero para ello deben derrotar a los monstruos que se encuentran en los planetas enemigos ¿Podrán regresar a salvo a casa? No olvides dejar tu like y suscríbete para más videos de este estilo Sin más que decir ¡VAMOS CON EL VIDEO! Ok chicos, como ya saben, estamos aquí atrapados en este planeta ¿Cómo están? ¿Y Petofi? Bájate de... ¡BRO, no puedo salir! ¡BRO! ¡Hay aire! ¡BRO, BRO, BRO! ¡Hay que! ¡Y BOCA BOCA OXIGENO! ¡Mi casco no funciona! ¡Mi casco no funciona! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¡Respira, respira! ¡Boco a boca! ¡BRO, BRO, hay que hacer respiración! ¡Ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien! ¡Era broma! No necesito respiración boca a boca, ¿qué les pasa? El Beto ya se estaba sacando el casco, amigo Papu, tenemos que guardar oxígeno Porque si no, pues aquí no vamos a morir Y tú sabes que aquí ya no hay oxígeno ¿Qué? 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 ¿Algo está gritando? ¿Algo está gritando? ¡Ay, mira! ¡Se murió un apache! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hola, Ángel! ¡Hola, compañero! ¿Por qué estás de cabeza, papu? ¡Es nube con durar el chakra, pal! ¡Es nube con durar el chakra, pal! ¡Es nube con durar el chakra! ¡Spider-man! ¡Sí! Ángel, pero ven, ven con nosotros! ¡Deja de... de... ¡Nube, sube! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No puedo! ¡Guau, se fue, loco! ¡Se los llevó el diablo, amigo! ¡Se los llevó el diablo, amigo! ¡Las leyes de la física no funcionan aquí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vale, chicos! ¡Hoy en el cielo se ganó otro angelito, bro! ¿Cómo va a ser así? Ok, chicos, literalmente... Necesitamos recolectar otra vez gasolina para nuestro cohete y regresar a nuestras vidas normales ¿No se supone que ya estamos en la Tierra? Están en la Tierra de nosotros No creo que seamos tan grandes, ¿eh? No, no, no Ah, bueno, ¿dónde está Machu Picchu? Voy a aplastar Machu Picchu Pues eso, chicos, y lo que tenemos que hacer para conseguir los materiales digitales Tenemos que explorar los planetas Tenemos que empezar con el planeta de comida Porque si nos quedamos sin comida, pues... ¡Planeta de comida! ¡Amigo! ¡Es un pastel! ¡Aplaya! ¡Ya viste lo que hay allá arriba! ¡Amigo, y una cosuta azulota! ¿Qué es eso? ¡What? ¡Parece que era marco, loco! ¡Los argentinos, tío! ¡Saleano espacial! ¿Quién dice que los argentinos no llegaron a la luna? Ok, chicos, para llegar allá necesitamos recolectar algo para ir hasta allá ¡No, que es lo que es! Mira, por aquí tenemos madera Algo, claro A ver, dale madera ¡Oh, acá hay una casa! ¡Miren! ¿Qué? Oh, no, un modo latinoamericano, amigo ¡Ey! Entren con cuidado, no voy a verse un atrapado ¡Una alienígena! Aquí hay un calamar ¡Oh! Acá hay hornos, hay bloques Mira, mira, hay picos Agarren, agarren, agarren todo lo que quieran ¡Otra, la madera! No, pero que estamos robando a alguien que no es ni de nuestro planeta Bienvenido a Latham, papi Latham se lleva la sangre con el planeta Ya, ya, pero papu, o sea, esto es como Estos son como aldeanos normales, solo que son azulitos Hola, aldeano, welcome to la tierra Ok, ya tenemos materiales Ahora, pues, podemos seguir yendo, ¿no? ¡A construir! ¡Un puente! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí va el cofre! ¡Nadie vio este cofre! ¡Nadie vio este cofre! ¡Chico, chico, chico! ¡Abre, cofre! ¡Qué cofre! ¡Eh! ¡Este bandera de Latham y hay un hacha, loco! ¡Aquí eres! ¡Colócalo aquí la luna! ¡La bandera de Latham! No, amigo, ¿por qué se la robaron? A ver, a ver... ¡Yo quiero ser el primer hombre en la luna! Bueno, el segundo hombre en la luna ¡Y vamos a declarar luna de Latham! ¡Ah, pero... ¿Por qué estamos dos franceses a la bandera, amigo? ¿Y la bandera está como rara? ¿Aquí le declaramos la paz? No sé, no sé... Bueno, continuemos con nuestro camino ¡Vamos, vamos, vamos para allá! ¡Crabajen perros, venga! Cuidado, cuidado, tengan mucho cuidado que... ¡Eh, espere, espere! ¡Hay animales! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Amigo, pilla! ¡Altos araña! ¡No, pero que no hay! ¡No, pero que no hay! ¡No, pero que no hay! ¡No, papu! ¡Tengo un cuidado, que no pase, que no pase, que no pase! ¡No pase, que no pase! ¡Tenemos que ir por arriba, por arriba! ¡Hay que construir para arriba, loco! ¡Ok, vamos, chicos! ¡Uy, uy! ¡Cuidado, amigo! Recuerden que la grabación no nos puede fallar, así que no salten tan alto ¡Ya, vengan! ¡Ya faltamos, ok! ¡Ya faltamos, ok! ¡Pérate! ¡Petofi! ¡Petofi! ¡Cuidado, papu! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Echámela, a ver! ¡Blo, bro, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que subir, hay que subir y luchar con ellas! ¡Hay que subir, hay que subir, papu! ¡Tíranselas al espacio, que no vuelvan! ¡Ok! ¡Acá arriba hay más! ¡Acá arriba hay más! ¡Hay que tirarlas! ¡Hay que tirar! ¡Yo tengo un axi! ¡Es un plan de defestado de arañas! ¡Vamos! ¡Oe, oe! ¡No sé cómo luchar con estas asquerosidades, papu! ¡Ayúdate, ayúdate! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero, pero... ¡Pero, pero... ¡Pero, pero... ¡Aguanta más que... ¡Que, que, que... ¡Que un creeper! ¡Aguantan demasiado! ¡Regrésate, si no! ¡Pero, pero, tío! ¡A ver, chicos! ¡Tenemos que continuar con otro camino! ¡Sube, sube, sube! ¡Amigo, ya le hubo un cofre! ¡Habéis que salvar! ¡Sabe en el cofre! ¡Mira, acá pule, chicalo, chicalo! ¡A ver, espérate, que puse una madera aquí! ¡Ay, serás baboso! ¡Mira, chicalo! ¡Hay un montón de galletas, de todo! ¡Oye, pero nos han abusado! ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas, papu! ¡Amigo, me dejaron sin nada! ¡Yo no tengo...! ¡Oh, vale, gracias, gracias! ¡Toma, toma, toma! ¡Bueno, hamburguesita, pate, joven! ¡Hamburguesas espaciales! ¡Oh, qué rico, papu! ¡Hamburguesas espaciales, loco! ¡Qué delicia, qué delicia! ¡Ya entiéndolo! Con nuestra misión era salvar a los alienígenas de las arañas ¡Yo los salvo! ¡Ten cuidado, chiquito! ¡Viene otra! ¡Cuidado, chiquito! ¡No manches, hipocón! ¡Cuidado, chiquito! ¡Cuidado, chiquito! ¡Apetan, petan, 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 petan! ¡Fuerta, muerta, muerta, muerta! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! ¿Quién dice que esos no eran los dueños de las arañas? No hay pruebas, ¿verdad? Hay que buscar, chicos, si de pronto no hay más cofres Porque pronto debe haber otro escondido, no sé ¡Es verdad! Y me siguen todo lo que pueda En cada esquina de este planeta ahora es nuestro ¡Es verdad! A ver, yo voy a buscar por afuera si de pronto debe haber algo, loco A ver... ¡Mira! ¡Acá hay uno, acá hay uno! ¡Acá hay otro! ¿Hay algo? ¡Acá hay uno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En las orillas hay cofres! ¡Mira, mira! ¡Oh, hay manzanas de oro! ¡Y pastelitos! ¡Ya tenemos! ¡Oclas! ¡Mira para sobrevivir, eh! Bueno, pasteles de dulce a procedencia, pero saben rico, eh! ¡Que no se diga que no! ¡Es verdad, es verdad! Bueno, yo creo que ese planeta ya lo podemos dejar así Ya salvamos todos ¡Ah, no! ¿Cómo va a ser solamente así? ¡Bienvenidos! ¡A España, Betofi! ¡Bienvenidos! ¡A Chupos! ¡Ahí está! ¡Eh, no, no se puede! ¡Ahí debo de borrarla! ¡Oh, esfuerzo! ¡Ahí está, loco! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Bandera americana, Papu! ¡Estamos en Nuevo Español, amigo! Conquistando tierras Porque así se siente conquistar Ok, ya conquistamos ese planeta Ahora tenemos que conseguir, eh, materiales para espadas Equiparnos, ¿no? Y yo creo que ese mismo planeta sería ese de allá Pero, pero, pero ¿Sabes qué falta conquistar? ¿Qué? ¿Qué falta conquistar, Logo? ¡Tu corazón, carnalito! ¡Ja! ¡Ah, pero, pero sí! ¡Ese ya lo conquistó Betofi! ¡Ah, ya no andaron! ¡¿Cómo?! ¡Todo Betofi lo conquistó! ¡Y vamos a ese planeta! ¡Ah, mentira! A ver, bueno, chicos Entonces tenemos que construir de nuevo para allá Y ten cuidado que veo un Creeper ahí Veo un Creeper ¡Hay Creepers en ese planeta! ¡Ah, su máquina es de Creepers espaciales! Vale Se atraen su tanque de oxígeno y todo Sí, sí, es verdad, es verdad Con mucho cuidado, con cuidado, Caplein Cuidadito ¡Ay, oye, Caplein, mira arriba! ¿Qué hay arriba? ¡Mira! ¡Ay, Carlota! ¡Rápido, loco, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Trabaja, Esperancita! ¡Oye, más respeto! ¡Uy, lo bailaba, bailaba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No hay arma, no hay arma! ¡No 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 hay arma! ¡Asqueroso! ¡Vete, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡El otro Creeper! ¡Falte uno! Vale, ok, dale a ese, dale a ese, pégale ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Eh, mira, acá hay un cofre! ¡Vámonos! ¡Armadura! ¡Armadura! Me llevo la espada y me llevo esto, esto, esto pa' mí ¡Oigan, ladrones! ¡Yo no hice nada! ¡Ladrones, quién se llevó la armadura chida! Eh, yo me llevé gran parte, no sé quién se llevó el casco y las botas, no sé quién fue Bueno, y ahora soy Iron Man, carnalito, tú tranquilo Soy tu guardaespaldas personal Igual, igual no se preocupe que aquí hay más diamantes, podemos picar Porque si están peleando si hay diamantes ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Modo español! ¡Oh, miren! ¡Allá, allá veo otro cofre! ¡Yo estoy viendo un cofre! ¡Oh, mira! ¡Al fondo! ¡Mira, mira! ¿Cómo llegamos a él? ¡Con bloque de diamantes, mira! ¡Construye! ¡Construye, Beto! ¡Construye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sire a empujar! ¡Vamos, Bob! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Con cuidado! ¡Las cosas del cofre serán mías, carnalito! ¡Otro bloque! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay arco? ¿Y qué se llevaron todas las flechas? ¡Amigos, se están llevando todas bolas de puerco! ¡Amigo, el dorado! ¡Toma, toma, Capley! ¡Toma, toma, toma! ¡Dame flecha, dame flecha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uno! ¡Para que dispases al corazón de tu carnalita! ¡Vamos! ¡Dani! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo, Dani! ¡No, tomado! ¡Oh! ¡Oaxaca! ¡Conquistado! ¡Ya ha venido el anulizaje oaxaqueño! ¡Para si podemos ir a las demás! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahorítica tenemos que ir al planeta del nether, loco! ¿Y tenemos que conseguir más cosas? ¡Claro! ¡Oh, lo veo enfrente! ¡Es el de lava! ¡Claro! ¡Está minado el lava! ¡Así que hay que tener mucho cuidado con eso! ¡Porque si nos caemos el lava, pues se fue! Ok, ok, a construir Pero esta vez tiene que ser con otro material Porque si no, la madera se va a quemar, amigo Es verdad ¿Alguien trajo diamantes? Beto, tú eres el de diamantes, ¿no? Yo, yo, yo A ver No, pero se los construyete, John Con piedra, con piedra ¿Cómo van a construir con diamantes? Hay que ser humildes ¡Directo al infierno, perro! ¡Vamos a construir al mejor puente! ¡Ah! ¡Flechazos, flechazos, flechazos! ¡Ostras, cubranme, equipo! ¡Flechazos! ¡Hay que darle con las flechas! ¡Párenle! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Mucho cuidado, chicos! ¡Que unos se encarguen de construir Mientras otros ¡Eliminala a los mobs! Vale, vale, vale Ok, ya eliminaron uno ¡Pero hay otro! ¡Cuidado que se imponen a Alexis! ¡Seguimos subiendo! ¡Cuidado, vale, vale, vale! ¡A Alexis, se construye! Vale, yo voy siguiendo, yo voy subiendo ¡Berrito espacial! ¡Claro que sí! ¡Vamos siguiendo, vamos siguiendo! ¡No se vayan a caer! ¡Con mucho cuidado! ¡Alunizaje, banda! ¡Suban! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya está! ¡Hola! ¡Hay otro, hay otro! ¡Acá arriba! ¡Hay otro! ¡Está elevando! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara, dispara! ¡Toma! ¡Ven, tachem, ven, tachem! ¡Me quemas! ¡Asco! A ver, bajemos, bajemos, bajemos Porque si no... ¡Con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, chicos! ¡Ah, ya desapareció, ¿no? Ok, a ver, ¿qué hay por aquí debajo? ¡Oh, hay un cofre! A ver, ¿qué hay en este cofre? ¡Oh, su madre, TNT! ¡Y todo! ¡Oh, su madre! No sé, la TNT servirá para algo, no sé para qué Oye, ¿pa' qué va a servir la qué? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Está a punto de explotar! ¡Dani! ¿Qué le pasó? ¡Mátalo a uno, Dani! ¿Qué haces, asesino? ¡Te ofrecí mi amistad! ¡Y me escupiste en la cara! ¡Betofi, eres un asesino asqueroso! ¡No, yo no soy ningún asesino! ¡Mira, ¿quién tiene la TNT en la mano? ¡No, ya tiene! ¡Ya, pero, pero, loco! ¡Dinos algo para no hacerte daño! ¡Y dejarte aquí morir de mí! ¡Uno menos, más oxígenos! ¿Y tienes el tanque oxígeno del Dani? Sí, sí, y también tengo su bandera, mira A ver, a ver, pues conquista, conquista el mundo ¡Conquista el mundo! ¡Vamos, aquí! ¡Oye, hay otro cofre aquí enfrente, mire! ¡A ver, a ver, dónde hay! ¡Oh, mío! ¡Es verdad, hay otro cofre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira lo que tiene, amigo! ¡Tiene TNT y el cótem! ¡Mata, Luigi! ¡Dale, Betofi, conquístalo de una vez, loco! ¡Conquístalo de una vez! ¡La conquistación más épica que puede ser! ¡No, no! ¡Pero qué haces, asqueroso! ¡Qué haces todo! ¡What a...! ¡No, no, 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 no! ¡Salgan del planeta! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Uy, John, 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 ten cuidado que me tiras a la lado! ¡Vamos, vamos! ¡Pero coloca la bandera, Betofi! ¡No, no, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, mira! ¡Venga de ahí! ¡No puedo, no puedo, mira! ¡Cómo no puede! ¡A ver, dame la mí, yo la coloco! ¡No sabe que la van a una bandera, amigo! ¡Eso va a ser un gran honor! ¡Eso va a ser un gran honor! ¡Eso va a ser un gran honor para mí! ¡Reconquistar esto por el nombre de Latan! ¡Ahí está, papu! ¡Vamos! ¡Y si la sabes poner! ¡Claro, yo la sé poner, papu! ¡Yo no! ¡Vale, chicos, como ya te hemos conquistado estos planetas, solamente nos queda el planeta del infinito, Elen! ¡Oh, perfecto! Yo creo que en ese planeta debe haber el combustible que necesitamos para volver a casa. ¡Vamos, vamos! ¡El cohete está casi listo! ¡Tenemos comida, batirales y armadura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Construye! ¡Tenemos que continuar! ¡Construyan, construyan, construyan! ¡Dale, locuapu! ¡A pocos bloques! ¡Me estoy quedando sin bloques, pero creo que llegamos justos! ¡Tenga mucho cuidado que acaba de aparecer una araña gigante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una tablícula! ¡Una tablícula! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡Acompáñame! ¡Ah! ¡Me pegó, me pegó, me pegó! ¡Cuidado, papu! ¡Tira la telaraña! Desde ahí, desde aquí le podemos pegar, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Me acaba de enredar, loco! ¡Me acaba de tirar una telaraña! ¡Dale, con flechas! ¡No sé la manera de pegar esta araña! ¡Araña! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ticcolo, Ticcolo, Ticcolo! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ale, chicos! ¡Miren dónde dejaron! ¡Qué asco! ¡Qué asco, por capricho! ¡No, vuelve! ¡Va por mi, va por mi! ¡Ayuda! ¡Corre, corre! ¡Le disparo de aquí! ¡Despárale al monstruo! ¡Despárale al monstruo! ¿Cómo vas a subir con la TNT? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo, mi panita? ¡No, no, 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 no! ¡Ten cuidado! Vale, dejemos la araña ahí ¡Degamos que ya la... ¡Aquí vos la TNT! ¡Ten cuidado, Capri! ¡Cuidado! ¡Vaya, reña, chiquita! ¡What the fuck! ¡Tengan cuidado con la TNT, asquerosos! ¡Vale, vamos a ver! ¡Tiene huevos por toda la TNT! ¡Por todo el planeta, chicos! ¡Mira, mira! ¡Acá ahí! ¡Mira más! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Dale! ¡Mira la armadura que hiciste el cofre! ¡Más armadura! ¡Está buenísima! ¡Déjeme la armadura! ¡Déjeme a mí! ¡A ver, a ver! ¡Tú ya tienes armadura! ¡Tú te casas abajo, loco! ¡A ver, acá hay otro cofre! ¡Aquí están las pilas! ¡Me estoy matando los huevos de las arañas! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Por favor, que alguien lleve pilas! ¡Lleven cada uno pilas, loco! ¡Ah, vale, llevo todas las que pueda! ¡Vale, vale, ya, ya! ¡Salgamos de aquí, salgamos de aquí, papus! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Ahora sí vamos a... ¡Vamos, papus! ¡Ten cuidado con la TNT, asqueroso! ¡Adiós, araña! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, ni modo... Hay que extinguir las arañas. Vale. Bueno, es verdad, teníamos que extinguir las... A ver, ahora sí, vamos a meterle baterías, baterías. Que consuma, que consuma batería esto. Dale, dale. ¡Pole, pole, pole, pole! Voy a revisar si está en buen estado. A ver. ¿Está en buen estado? ¿Está en buen estado, mi pana? ¿Está todo correcto? ¿La panita, todo bien? ¡Adiós, papu! ¡No hay que estar haciendo! ¡Adiós, papu! ¡Se me quedan aquí! ¡No hay quebo! ¡Adiós, papu! ¡Se van a quedar aquí, papu! ¡Séjate, desgraciado! ¡Séjate! ¡Sal del cohete! ¡No! 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 ¡Sáltate ahí! ¡Yo me les voy a ir, papu! ¡Hasta el aplauso! ¡Se está yendo! ¡Woo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.